Una de las habilidades más características de Cletus Kasady, mejor conocido como Carnage, es crear armas a partir del simbiote, dándole un aspecto mucho más aterrador que es el gran punto que le hace diferente a su máximo rival que es Venom. ¿Pero qué hay de este último? ¿Puede Venom crear las mismas armas características de Carnage? ¿Y si es así por qué no suele usarlas? En el siguiente video te lo explico. Teniendo una idea y visión de ambos simbiotes muy bien construida, los seguidores de Spider-Man seguimos una tendencia de dar diferentes aspectos y elementos como un hecho, creando alrededor de diferentes personajes una visión que probablemente sea errónea. Esto muchas veces a partir de diferentes adaptaciones que se vuelven incluso más populares que sus contrapartes de los cómics. En el caso de Carnage solemos verla en repetidas ocasiones haciendo uso del simbiote a modo de armas que salen de su cuerpo, ya sea cuchillos que suele arrojar o grandes hachas que salen de sus brazos, transformando sus extremidades en diferentes tipos de armas que le hacen diferente. Esto sin embargo no es una propiedad única del personaje ya que Venom sí es capaz de hacer exactamente lo mismo, transformando su cuerpo en todo tipo de formas que asemejen armas como cuchillos o lanzas. La verdadera pregunta no es si Venom es capaz de replicar esta habilidad comúnmente vista en Carnage, sino por qué no lo hace frecuentemente optando por otro tipo de habilidades a la hora del combate. Históricamente Venom ha demostrado ser completamente diferente a Carnage y no estrictamente hablando de manera física, sino en un plano más emocional, manteniendo diferentes personalidades que los conducen a tener comportamientos contrarios. Una de las razones por las que Carnage hace uso de esta habilidad transformando su cuerpo en cualquier tipo de arma, sobre todo en hachas gigantes que salen de sus brazos, es por su conducta violenta y psicópata. Recordemos que el huésped no es otro más que Cletus Kasady, un asesino que disfruta de la violencia y los asesinatos. Para los diversos escritores y artistas como Eric Larson o Mark Bagley, los primeros en dibujarle, era muy importante resaltar la personalidad de Kasady a través de Carnage, agregando todo tipo de habilidades que por lo menos hasta ese momento no eran propias ni vistas en Venom, creando un cambio radical entre uno y otro simbiote. No obstante, aunque se piense lo contrario, esta habilidad no es propia de Carnage ya que Venom también es capaz de hacerlo, optando por otro tipo de transformaciones que se apegan más a su personalidad. Como reconocimos en otro video, Eddie Brock no tiene ningún interés en asesinar personas sin sentido alguno, utilizando al simbiote para diversas causas que él mismo cree que son correctas. Lo anterior explica perfectamente bien por qué a pesar de tener la oportunidad de sacar todo tipo de armas de su cuerpo, no lo hace, refugiándose en la fuerza y la intimidación para salir avante en el combate. Si a esto le sumamos la memoria que generó Spider-Man en el simbiote, se explica aún más lo acontecido, encontrando en las propias habilidades de Spidey sus mejores herramientas, ya sea creando esa especie de telaraña o adhiriéndose a las superficies de una manera muy similar. La cuestión es que con el paso de los años, este simbiote abandonó a Eddie Brock encontrando refugio en todo tipo de anfitriones, los cuales a diferencia de Eddie o el propio Peter Parker, no tuvieron ningún tipo de problema en utilizarle para crear todo tipo de armas y armaduras. El agente Venom es el mejor ejemplo de esto, utilizando al simbiote para crear una armadura completa que le protegía y transformando sus extremidades en armas muy parecidas a las utilizadas por Carnage. Refiriéndonos exclusivamente a la versión de Venom con Eddie Brock, también encontramos diversos momentos donde le hemos visto hacer uso de este tipo de armas, siendo su principal característica transformar sus dedos en una especie de garras que le ayudan a escalar las paredes o superficies y desgarrar a sus rivales, teniendo en la actualidad una infinidad de armas creadas que le han ayudado a enfrentar a otros simbiotes que dan forma a sus historias más actuales. Así las diferentes adaptaciones del personaje vistas en el cine, la televisión y los videojuegos han jugado con dicha premisa, encontrando en esa habilidad un diferenciador perfecto para hacer de Carnage un villano mucho más sanguinario y peligroso que el propio Venom, quien dicho sea de paso sigue obteniendo habilidades nuevas que comúnmente pasan desapercibidas por los seguidores, aunque ese es un tema para otro video. Manteniendo la misma habilidad para crear armas, Venom y Carnage parecen estar destinados a luchar entre sí por el resto de sus días. Dime qué opinas al respecto, ya tenías conocimiento de este dato, qué otras cosas te gustaría saber sobre ambos simbiotes, hazme saber todas tus sensaciones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus villanos, seguirme en las redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!